¿Qué es la integridad académica? Decir, bueno, desde la Vicerrectoría Académica, ¿cómo podemos nosotros transformar este Código Honor en algo asociado a los temas nuestros? Y eso es la integridad académica. Y la verdad es que es un tema, por lo menos para mí, que hace tiempo le estaba dando vuelta, primero desde Ingeniería y ahora desde la Vicerrectoría, y creo que es súper importante. Y he descubierto hartas cosas en el camino, incluyendo este pequeño logo que está aquí abajo, que es el International Center for Academic Integrity, que es súper interesante y tienen recursos, y hay gente que ha estado trabajando en esto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, lo primero es hablar de por qué es importante la integridad académica, y yo creo que alguno de nosotros debe tener demasiadas dudas al respecto, y yo creo que es bueno recordarlo, por lo menos yo creo en tres aspectos, digamos. Uno es el valor de la universidad, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene harto que ver con lo que de hecho comentaron la semana pasada con Pamela. En el fondo, en el fondo, nosotros estamos en la universidad y hacemos clases porque creemos que nuestros egresados van a hacer un aporte a la sociedad. Entonces, si es que estos estudios no están asociados a un comportamiento honesto en ellos, ¿no es cierto? Lo más probable es que nuestros egresados no sean capaces de dar las respuestas que la sociedad necesita, y por lo tanto, todo nuestro esfuerzo de educación no serviría para nada. Hay que recordar que en estos momentos tenemos varios factores de riesgo, y que sin lugar a dudas nosotros y nuestra universidad no estamos fuera de ellos. Primero es el ambiente competitivo, y creo que se ha notado demasiado en todas partes, digamos, esta competencia, y finalmente la sensación de que todo vale si es que uno gana, está, a mi gusto, un poquito sobredimensionada. Lo otro es la diversidad, que en nuestras políticas de inclusión están, yo creo que están bien, digamos, no hay un problema con eso, pero también tenemos que reconocer que esa diversidad trae otros problemas, porque muchas veces los alumnos que entran por vías de inclusión vienen efectivamente con brechas en muchos de sus conocimientos y sienten una alta presión una vez que están dentro de la universidad por las notas, digamos, y por pasar los cursos, a veces, y muchas veces en realidad, por el financiamiento, porque las becas dependen, por ejemplo, de su rendimiento académico. Entonces, eso es una presión adicional que puede generar problemas asociados, por lo menos en términos de investigación, no es que uno pudiera decir que solamente los alumnos en vías de inclusión son los que tienen problemas de integridad académica, de hecho es al revés. A veces los alumnos de alto rendimiento son mucho más propensos a cometer faltas a la integridad académica, eso es lo que por lo menos se ha visto en términos de investigaciones afuera. Y lo otro que yo creo que es bien relevante es este exceso del valor del título, o la fama, lo puse ahí porque alguna vez conversamos dentro de ingeniería a propósito de estos temas. Claramente, la manera en que nosotros hacemos muchas cosas van asociadas a mostrar que el título es lo importante, o la nota es lo importante, tal como pasa desde el principio de esto. O sea, para entrar a la universidad tú tienes que tener un rendimiento escolar, ¿no es cierto?, que se ve en las notas del colegio, y un rendimiento en una prueba estandarizada que es lo que te permite entrar. Entonces, al final, lo único que está diciendo uno es que la nota, ese rendimiento, es lo que vale para lograr las cosas. Y en ningún momento alguien se preocupa de si hubo aprendizaje asociado a eso. Se supone que hay aprendizaje, pero no es a lo que se le da el valor. Y por último, yo creo que es importante reconocer que nosotros somos responsables de lo que va a pasar después. También en estudios, este es un artículo, pero hay varios, está demostrado que estudiantes que hacen trampas durante la universidad, también lo hacen en su vida profesional. Entonces, cuando nosotros no nos preocupamos del comportamiento de los estudiantes dentro de la universidad, de alguna manera estamos entregándole a la sociedad gente que con alguna probabilidad va a cometer fraudes. Este es solamente un documental, y se los dejo acá como para entusiasmarlos de verlo, no sé si alguno lo ha visto ya, yo lo encontré genial. Desde Dan Ariely, hay charlas en TED y este documental sobre las mentiras, dice él. Yo creo que es súper interesante, uno para pensar en nosotros mismos, diría yo, y lo otro también para entender por qué pueden ocurrir estas cosas. Y en términos de eso, uno podría decir que esta racionalización, cuando uno en el fondo se convence de que no es un problema las cosas que está haciendo, son temas que aparecen acá. Lo otro es lo que está asociado con las trampas chicas, que son el problema más grande. La verdad es que cuando uno ve la cantidad de mentiras pequeñas que ocurren, son muy grandes, comparadas a veces con mentiras muy, muy importantes. Y en este documental por lo menos hablaban de esto, de la evasión de impuestos, digamos. Son pocas las personas que evaden un montón de impuestos, pero son muchos los que evaden poquititos. Y la suma de los poquititos puede ser más grande que la de los grandes. Con respecto a la creatividad y de su honestidad, van juntos, así que es bueno tener gente creativa, pero también podemos tener ese tipo de problema, por lo tanto uno debiera hablar de ellos. El acostumbrarse a ser deshonesto es otro de las situaciones, cuando esto parece que el ambiente fuera de este tipo termina siendo parte de la vida y por lo tanto nadie se preocupa de eso. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que estar atentos, diría yo. Así que no sé si estamos en una crisis, ¿no es cierto? Pero claramente estamos en situaciones complejas en estos tiempos. No solo porque estemos en pandemia y en educación online, yo creo que esto ha ocurrido antes. Pero por ejemplo, algunas cosas que han pasado dentro de la universidad, por ejemplo el asunto de la copia de WhatsApp por estudiantes en ingeniería, hace algunos años atrás, fue una cosa bastante seria, tanto así que apareció hasta en las noticias en el país. Hay, por ejemplo, servicios como este, no sé si lo habían visto. Esto es una página web de Estados Unidos. Pero hay personas y hay empresas en el fondo, innovadores uno podría decir, que hacen esto. Ofrecen el servicio de hacer tus clases. Esto, las clases online eran antes de la pandemia, digamos, porque hay universidades en Estados Unidos que son online. Pero hay gente que ofrece el servicio de hacer las clases por ti. Y son negocios reales y válidos. Y hay gente que los usa, evidentemente. Cosa que yo creo que es impresionante. Tampoco estamos libres dentro de la universidad. Esta es una foto de la biblioteca del Campo San Joaquín. Me la mandó un colega de la biblioteca. La encontró, cuando estábamos hablando de estas cosas. Me dijo, mira lo que tenemos acá. Estas son personas que ofrecen escribirte tesis. Y es cierto, no al plagio, porque efectivamente ellos no plagian las tesis, las crean. Pero le hacen la tesis a otra persona. Entonces, ese personaje que entrega su tesis no fue su propio trabajo. Y por lo tanto, nosotros, de alguna manera, como universidad, estamos certificando a gente que no hizo su trabajo. Y le estamos dando títulos sin darnos cuenta. Por eso es que creo que es importante preocuparnos. Entonces, después, cuando nosotros vemos los fraudes que hay en el país, tal vez nos deberíamos sorprendernos demasiado. Porque esto probablemente partió antes. Y partió en los estudios que tuvieron en el colegio y en la universidad. Entonces, la pregunta es cómo abordarlo. Y aquí tengo como algunas ideas generales, digamos. Uno, yo diría que es el tema institucional. Yo pienso, y por eso que estamos trabajando en esta política de integridad académica, la universidad y la institución misma tiene que hablar de esto y tener esta política de manera de que sea un tema como de cultura institucional y no solamente la responsabilidad de un profesor en su sala de clase, solamente de preocuparse de este tema. Debiera ser una cosa que es institucional y que todos los profesores están comprometidos y por lo tanto no hacen el loco, entre comillas, ¿no es cierto?, de hablar de estos temas dentro de sus clases. Y en el fondo, esta cultura de integridad tiene que estar centrada en el aprendizaje. Cómo nosotros apoyamos el aprendizaje de los estudiantes y, por supuesto, el cuerpo académico también y toda la comunidad de la universidad, de manera de que se entienda que el comportamiento responsable en este aprendizaje es lo que nosotros necesitamos y buscamos. Y ahí, bueno, esta es una definición de Tracy Bretta, que fue una persona, no sé si se acuerdan, en el 2016 la trajimos acá a propósito del Código de Honor. Ella es una de las expertas mundiales en estos temas de integridad académica. Y ha trabajado mucho en esto de las políticas. Nosotros, y esto solo para mostrarles en lo que estamos trabajando acá en la universidad, lo que queremos es que esta política de integridad académica tenga estas tres líneas de acción. La primera es el desarrollo de estrategias formativas, en el sentido de cómo nosotros enseñamos sobre la integridad académica y la importancia de la integridad académica en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con que los estudiantes lo entiendan, que los profesores lo entiendan, como decía, los profesionales y administrativos de la universidad también lo entiendan y entiendan el valor del trabajo honesto para poder cumplir con el futuro, ¿no es cierto?, como profesionales. La segunda línea de acción tiene que ver con gestión comunicacional, es decir, cómo hablamos de esto y sensibilizamos a la comunidad sobre la importancia de la integridad académica. Y la tercera línea de acción es la gestión de faltas, es decir, cómo actuamos cuando, o sea, es casi como decir, si uno y dos no funcionaron, cómo lo hacemos para trabajar si alguien hizo algo deshonesto en el trabajo académico. Y en ese sentido, la gestión de las faltas, por eso pusimos gestión de faltas, tiene que ver no solamente con cómo encontrar un castigo más duro, sino cómo hacemos que estas consecuencias de la falta de la integridad académica también sean un momento de reflexión y de aprendizaje para los estudiantes. Porque lo que queremos es que no lo vuelvan a hacer, no solamente mostrarles que los que los pillamos. No sé si contar más historias, pero me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos estudiando el doctorado y fui a sacar el carné de manejar. En esa época en Chile, eran los noventas, uno se estudiaba la ley de tránsito para ir a dar el examen de manejar. Y llegué allá a Estados Unidos y me pasaron un librito donde en el fondo era como el material para el examen y en ninguna parte vi una ley de tránsito. Y me acuerdo que la primera frase que decía en este librito era su rol como conductor es evitar accidentes. Entonces, me acuerdo que quedé sorprendido porque venía de esta otra cultura, digamos. Acá, con la integridad académica, siento más o menos igual. En el fondo, las leyes, los reglamentos que hay asociados a esto no son castigo nomás porque sí. Tienen un propósito y el propósito es que uno sea un profesional honesto y que haga el trabajo como corresponde. Y las reglas y los reglamentos asociados a la integridad académica no son castigos, son consecuencias de no demostrar aprendizaje. Y yo creo que eso también, por eso es que es importante el tema de la gestión de faltas como con un propósito. Después yo diría que individualmente es importante que nosotros, profesores, alumnos, también entiendan cuáles son los factores que inciden en la falta de la integridad académica para poder evitarlos. Y ahí hay factores, y no voy a entrar en ningún detalle, pero son cosas que uno puede leer o pensar después. Los factores en el contexto de la formación, de la situación, ¿no es cierto? Y individuales de los estudiantes que tienen efecto. Y en la parte de los del contexto formativo, marqué en rojo ahí la formación de los académicos. También creo que es importante darse cuenta de que la integridad académica no es un tema solamente de los estudiantes. Los profesores también influyen en el comportamiento de los estudiantes. Profesores, por ejemplo, que hacen clases donde en el fondo no muestran ningún interés por el tema, le muestran a los estudiantes que el tema tampoco es importante. Y por lo tanto, los estudiantes tienen esta sensación de, bueno, si el profesor considera que esto no es importante, ¿por qué debiera considerarlo importante? Y por lo tanto, copiar o hacer trampa en este curso da lo mismo porque esto no es importante. Entonces, yo creo que es muy clave que uno como profesor se dé cuenta de la influencia que tiene sobre los estudiantes en este tipo de acciones. con respecto a qué motiva hacer trampa y eso es como entender la situación, por ejemplo, la aceptación social. Y creo que, y ahí es donde siento que el tema, bueno, vamos a comentar después de la reflexión es importante. Cuando los estudiantes sienten que la vida es así o esta es como la costumbre en esta universidad o en este lugar donde estoy estudiando, suena como que no importa. Y eso es un tema que uno puede cambiar. También los estudiantes a veces tienen esta sensación de que no son capaces de hacer los trabajos por ellos mismos. Creo que ahí también uno como profesor puede influir en hacerlo sentir o por lo menos que ellos se den cuenta que sí lo pueden hacer y necesitan esforzarse solamente. La percepción de la carga académica también es un tema clave y ahí también nosotros tenemos como profesores un rol. Está demostrado y esto en investigaciones en otros lados que cuando los estudiantes están sobrecargados de trabajo con un número excesivo de horas de dedicación a sus cursos tienden a hacer trampa porque no alcanzan y no tienen tiempo y por lo tanto recurren a esta otra estrategia. Entonces tener un curso de 10 créditos que efectivamente es de 10 créditos y no de 15 es clave para que esto funcione. Entonces el mantener el trabajo dentro de los límites de lo que se dice que tiene que ser es necesario para que los estudiantes tampoco estén sobrecargados y un curso sobrecargado no es mejor tampoco. También la percepción de injusticia dentro de la sala de clases es otro tema, la justicia en general es un tema. Si los estudiantes ven que las reglas no son claras o que a unos se les aplica una regla de una forma o a otros de otra esa sensación de injusticia también promueve hacer trampas en las actividades académicas o la falta de sentido de la tarea ¿no es cierto? Cuando uno no es capaz de explicar para qué uno está estudiando o está trabajando o por qué hay un trabajo con tales o cuáles características. Y lo último que ya lo mencioné al principio es la sobrevalorización de la calificación y solamente el rendimiento es importante y no el aprendizaje y eso también son cosas que uno puede mostrar y demostrar como profesor dentro de la sala de clases. Entonces, ¿cómo promovemos una cultura de integridad académica? Yo creo que lo primero es saber que la relación entre integridad académica con buenas prácticas docentes existe y es una relación con relación positiva. Entonces, cuando las clases son buenas, cuando uno motiva, cuando uno tiene buena docencia, cuando uno tiene buenas evaluaciones, eso normalmente se asocia a un mejor comportamiento y menos falta a la integridad académica. Entonces, la preocupación de uno como profesor de hacer buenas clases va bien relacionada con mejores comportamientos. Lo otro es la reflexión y el hablar con los estudiantes. Cuando uno como profesor explica explica el porqué por ejemplo de la integridad académica, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante trabajar con honestidad? No solamente o no poniéndolo en términos de si te pillo te voy a castigar, sino por qué es importante aprender, por qué es importante trabajar de manera honesta dentro del curso. Los estudiantes se dan un minuto para pensar y reflexionar sobre esto. Entonces, hablar de la integridad académica y su importancia en el curso es un tema o es una cosa importante y clave de hacer. Incentivar la reflexión en torno a dilemas éticos reales. Creo que en cualquier clase que uno haga uno puede introducir, aunque sea como un comentario, no es como dedicarle clases y clases a dilemas éticos, pero sí hacer ver que las decisiones que ellos pueden tomar en torno a temas de la ética profesional en el futuro asociada a lo que uno está estudiando, se puede trabajar dentro de cada curso y en muchas ocasiones y por lo menos generar esa reflexión o explicarles cómo quieres que se comporte, no sé, decir cuál es el trabajo colaborativo permitido dentro del curso, qué cosa está bien y qué cosa está mal en términos, por ejemplo, de la colaboración entre los estudiantes. Nosotros queremos que aprendan a colaborar, pero hay límites dentro de esa colaboración porque más allá de ese nivel, el aprendizaje no es el que se beneficia. Y lo otro, estas son propuestas que decía otra experta que trajimos ahora en enero, acá, la Trisha Bertram Gallant, decía, uno puede, por ejemplo, proponer acuerdos con los estudiantes dentro del curso y decirle, mire, esta es la forma que yo quiero trabajar en el curso en esta cosa y ellos podrían decir, ¿saben qué? No me parece, podríamos hacerlo de esta forma o de esta otra forma y llegar a un acuerdo y esos acuerdos tienden a que los estudiantes se sientan mucho más comprometidos con el curso y sus comportamientos sean mucho mejores también. En parte significa confiar en ellos también y mostrarles que uno confía y puede depositar esa confianza. también cosas como esta, por ejemplo, estas son encuestas que han hecho en Estados Unidos una asociación de universidades y colleges en Estados Unidos, por ejemplo, los empleadores opinan que el juicio ético es una de las cosas más importantes que ellos buscan en los graduados y la gente que contratan. Entonces, yo creo que también es bueno que los estudiantes sepan que los empleadores valoran estos comportamientos y no solamente la nota con la que salieron de la universidad. Entonces, el saber y el comportarse éticamente está dentro de las cosas más importantes que los empleadores también buscan en ellos. Entonces, una buena práctica académica, como les decía, favorece la integridad académica y cosas como esto, el pensamiento crítico, esto está demostrado también, la creatividad o el trabajo de la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y trabajo en equipo de discernimiento ético y comunicación efectiva están muy relacionadas también con la reflexión y por lo tanto con mejorar las acciones o actitudes frente a la integridad académica. Tenemos, y esto es como para si ustedes necesitan decirle a los estudiantes, apoyo a estudiantes. Hay recomendaciones, la Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene en su página web estas cosas en términos de cómo trabajar con honestidad, la organización del tiempo, los hábitos de estudio asociados a la forma de aprender o la misma comunicación con los profesores, tutores o compañeros, ¿no es cierto? Y cómo pedir ayuda y el manejo de la ansiedad son temas que están relacionados con falta de la integridad académica y que se pueden controlar o mejorar, pero es bueno que los estudiantes sepan que pueden buscar ayuda o por lo menos, como les decía antes, reflexionar sobre estas cosas para poder trabajar honestamente. La biblioteca, por ejemplo, tiene toda clase de recursos asociados a consejos para evitar el plagio, por ejemplo. Nosotros debemos ser modelo para los estudiantes y en ese sentido, por ejemplo, tener reglas claras y conocidas desde el principio, colabora mucho en eso, cumplir con los compromisos, o sea, si nosotros pedimos a los estudiantes que ellos entreguen sus trabajos a tiempo y nosotros no entregamos lo que nos comprometemos a tiempo, no estamos dándole un ejemplo de por qué esto es importante. Mantener los canales de comunicación o no exceder a la carga académica, nosotros podemos ser un modelo para ellos, ¿no es cierto? Y por lo tanto contribuir a un comportamiento honesto. También las evaluaciones son clave en esto, que se entienda para qué son las evaluaciones y que reciban retroalimentación, es decir, que no es como solamente la nota lo que me importa y entiendan que la nota es un reflejo del aprendizaje y ese aprendizaje se puede mejorar, ¿no es cierto? Y ellos debieron reflexionar sobre el aprendizaje, explicarles por qué esos aprendizajes son importantes o para los próximos cursos o para su vida laboral. En este momento yo diría que considerar las condiciones actuales, ¿no es cierto? Y ser flexibles es clave. Yo creo que también nosotros tenemos que mostrar comprensión frente a la adversidad que se vive y en ese sentido volver a reforzar el tema del aprendizaje como la parte más importante, tener criterios de evaluación claros y muchas veces el poder dar la oportunidad de mejorar entendiendo que la mejora no es para mejorar la nota, es para decir vas a aprender más y eso se puede reflejar en una nota también es clave diría yo y genera esa confianza entre profesor y estudiante que a la larga va asociada a un mejor aprendizaje. No sé si han visto pero está disponible Ternitin que es una dependiendo del curso en realidad cuando uno escribe más se hace más importante Ternitin es un software que inicialmente partió como para detectar el plagio pero ellos mismos han cambiado el sentido de decir que es para la escritura original porque lo que permite este software es comparar con una base de datos de cosas escritas cuán parecido es lo que está escribiendo un alumno con respecto a cosas que ya existen y por lo tanto detectar plagio pero este software también el estudiante lo puede usar para verificar cómo está escribiendo y el software mismo le entrega retroalimentación con respecto a eso por lo tanto los alumnos pueden aprender a escribir de manera original autoprobándose con el software de este Ternitin que estamos viendo ojalá comprar suficientes licencias para que todos los cursos puedan usarlo en la universidad estamos precisamente en este momento en eso y lo otro es que fabricamos un pequeño módulo ahora en Canvas aprovechando que estamos todos en Canvas de integridad académica que uno puede agregarle al curso es una cosa súper sencilla pero básicamente es como para decir esto es relevante en la universidad esto significa comportarse con integridad académica ¿no es cierto? dentro de los cursos y recordar el código no es más que eso pero en el fondo es algo que uno ustedes pueden poner como un módulo adicional del curso de manera que los estudiantes lo puedan ver y estén conscientes de lo que hay y por último yo diría no hay que ser ingenuo obviamente no creo que solamente hablando vamos a lograr esto entonces yo creo que hay que hacer más difícil la deshonestidad y en el sentido banco de preguntas para que no todos contesten las mismas preguntas ayudan o por lo menos dificultan que haya faltas ¿no es cierto? tener problemas o ejercicios desafiantes también es importante no tan desafiantes como para que no los puedan hacer pero suficientemente desafiantes como para que no hagan una búsqueda en Google y no lo encuentren esa es como la idea las evaluaciones grupales son una buena estrategia en este momento sobre todo en este momento de pandemia y las respuestas que le llaman personalizadas es decir que de alguna manera la manera en que uno pregunta requiere que el estudiante tenga una opinión al respecto y que es una opinión personal y por lo tanto no puede ir a internet a buscar la respuesta porque él tiene que tener una postura personal con respecto al problema y por supuesto si pasa algo hay que avisar a las autoridades dirección de docencia ¿no es cierto? porque al denunciar las faltas también es formar o sea la idea es que esto no parezca que estamos persiguiéndolos así en una cacería ¿no es cierto? pero sí uno tiene que demostrar que esta cosa no da lo mismo y que el actuar con honestidad es lo que nosotros buscamos y pretendemos y por lo tanto ellos también tienen que aprender en eso por eso es que el denunciar una falta no significa que uno lo va a echar de la universidad pero sí significa que vamos a detener esta situación vamos a hablar al respecto y ahí está el rol formativo de la consecuencia ¿no es cierto? asociada a esto porque los estudiantes tienen que aprender no quedarse con la sensación me castigaron porque sí sino que hay una razón para el castigo esto es una consecuencia de lo que hice y por lo tanto yo voy a pensarlo mejor lo voy a hacer y voy a aprender para mí la conclusión es que nosotros estamos para educar y no para vigilar y somos responsables de la formación de nuestros estudiantes ahora que van a ser los que trabajen en el futuro en el país así que enseñar acompañar facilitar el aprendizaje de desarrollar habilidades y ayudar a estos jóvenes a alcanzar su potencial es lo que nosotros queremos para que haga una contribución a la sociedad y lo otro es que por lo menos en mi experiencia yo diría que la mayoría de los estudiantes quieren aprender y son honestos y nosotros creo que también tenemos que darle la oportunidad a esos estudiantes a ser los que se noten y no los que hacen las cosas mal y siento que ahí es la parte de la cosa social hay que mostrar que la regla y la mayoría es de ser honestos y no ser deshonestos y los alumnos honestos deberían tener más voz en esto y deberían hacerse notar también los dejo invitados por si pueden porque esto nos calza justo con nuestra pausa o semana de pausa después del 18 de septiembre hay un congreso de integridad académica que organiza la Universidad de Monterrey en México nosotros estamos participando como universidad en esto de hecho vamos a tener como una sesión virtual en Chile digamos de esta conferencia es el 24 y 25 de septiembre así que si a ustedes les gustaron o quisieran esta posibilidad hay más recursos pero eso se los voy a dejar en la presentación como links en el Centro de Desarrollo Docente hay una revista de integridad académica que también hemos estado participando hace unos años con gente de México y de Colombia que sale de manera online dos o tres veces al año desde hace varios años así que todas estas cosas les podría servir igual que el Centro Internacional para la Integridad Académica del cual como universidad somos miembros también así que eso era lo que quería comentarles hoy pero sobre todo en la intención de de reflexionar de pensar en esto y ver cómo podemos hacerlo y ojalá que vayamos de a poco pero decididamente cambiando la cultura diría yo dentro de la universidad de la universidad ¿qué tal? de la universidad